¿Qué es eso? ¿De nuevo a todos? Con el... 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 ¡Aaah! ¡Estúpido! ¡Chum! Afro man, afro man Estamos en la pedida que nos tienen tomate Estamos a punto de que nos tienen tomate ¡Está comela! ¡Está comela si no tenemos nada de comida aún! ¡Está comela si no tenemos nada de comida aún! ¡Está comela! ¡No! ¡Está comela! ¡Está comela! ¡Está comela! ¡Está comela! ¿Quieres que hable? ¡Está comela! ¡Está comela! ¡Está comela! ¡Bicho! ¡Rosadita! acá presente Rosadita, ¿faltó alguien? No, estamos los que somos y somos los que somos Falto Mr. We-A Mr. We-A Mr. We-A Mr. We-A ¿Cuál es la última palabra? No, yo quiero...